hoy desde chicago para el mundo se respira felicidad si el deporte no lo es todo estoy de acuerdo pero cómo eleva el espíritu de personas que esperan por un título en este caso de béisbol y que lo consiguen después de 108 años me ha tocado explicarle a pesar de que soy aficionado de los medias blancas de chicago me ha tocado explicarle a las personas por qué es tan importante lo que ocurrió en el béisbol anoche los cachorros ganan la serie mundial vienen de atrás y después de 108 años pueden decirse campeones de las grandes ligas porque es tan importante porque ha nacido gente ya muerto gente esperando por ese momento me comentaba un amigo tony palos incansable seguidor de los cachorros de chicago mi papá me llevó al estadio cuando tenía seis años y desde los seis años descubrí el amor por el deporte por la camiseta hoy a sus 50 y tantos años usted cree que es poca cosa para él que hayan ganado los cachorros de chicago la serie mundial así como el mexicano se emociona cuando juega la selección que no gana nada por cierto qué significado tiene para la la sociedad de chicago lo que se vivió anoche porque el béisbol reúne a políticos nos ha traído ocupados incluso entre los concejales que si quiere que si quieren o pueden o tienen acceso a los boletos para la serie mundial bueno de ese tamaño lo ocurrido anoche vamos a ver